¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. El día de hoy vamos a tener una pequeña reacción y un pequeñísimo análisis vocal y artístico a unos artistas que la verdad que no conocía y me maravillaron. Ellos son... ¡Los Vázquez! ¡Bravo! ¡Una barbaridad! La canción se llama Yo te voy a amar. ¡Ay! Ha pedido de Anto que me está mandando mensaje, 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 todo, pidiéndomelo a los Vázquez. Así que por fin Anto se nos dio. Anto de Chile, que la verdad que la adoro. Anto, arranquemos ya. ¡Ay! Ya me puse esto, pero bueno, te lo digo. Antes que nada, si te gusta el contenido, por favor suscríbete al canal, comenta el video, comparte el video, ponle me gusta al video, todo esto es gratis. Gratis y nos ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Y te lo agradecemos de todo corazón. Así que arranquemos ya, que me come el león. ¡Vamos! Los Vázquez presentan... ¡Ay! Agua, como el agua tú me inundas lentamente. Lo debo cortar porque tengo 6 segundos para mostrar de corrido un video, por derechos de autor. 6 segundos, pero te dejo el link de esta canción, que seguramente es divina, eso descontado, de los Vázquez. Te dejo el link en la descripción y en el mensaje fijado, que está acá abajo. Así ves completo y sin interrupciones a este dúo maravilloso de Chile. ¿Cómo empezaron a cantar? A media voz. Media voz. Alguna pincelada de escape de aire que lo transforme en susurro a eso, a la media voz. Sigamos. Con tus ojos y tu risa me haces naufragar. Hermoso cómo cantan ellos y los sonidos que utilizan. Muy bien. Ya sabemos que ellos se autodefinen, se autoperciben, como que hacen un pop cebolla. Y me encanta la idea de la cuestión, porque es un pop que se va abriendo y desgranando. Cada capa de la hoja es una cosa diferente y la verdad que enriquece al todo de su arte. Me encantó. Eres como lluvia que me corre entre los dedos. Las dos voces ya saben que adoro de ellos. De Ítalo y de Enzo. La verdad que me encanta. Empataste de tu amor y de tus besos. Divino, divino. Aparte tan lindo el video. Se ve que se grabó un día de show de ellos. Es una presentación de los chicos. ¿Qué te voy a decir? Excelente. Voz de pecho, ¿eh? Yo te voy a amar, aunque pase el tiempo, te besaré a cada momento. Cómo cambió la canción. Cambió de clima absolutamente. Me encantó. Yo te voy a amar, toda mi vida. Cómo se mueven en vivo, ¿eh? Muy bien. Yo te voy a dar con todas mis fuerzas cuando haya sol. Con razón, Nanto, me decía. Escuchá, escuchá la canción. Tenía razón. Cuando haya tormenta te voy a amar. Hacer el final. Ay, me encanta, me encanta. En la cuestión técnica, perfecto. Alguna voz se le va a voz mixta. Pero si no es voz de pecho. Bien masticadas las palabras como corresponde a un profesional de la voz. Bien masticadas las palabras. Yo te voy a amar. Yo te voy a amar. Y levantaron todas las manos, así, claro. ¿Qué mierda? Tiraron de cabeza. Señoritas, un poco de dignidad también. Me encanta, me encanta. Los bajes, ¿qué querés? Adoro, adoro. ¿Por qué me pongo cómodo? Muy linda, muy lindas canciones. Compositores de primera. De primera. Mirá. Grave. Pensá que podían hacerla más aguda. Pero no. Excelente. Una vuelta de rosca. Son re locos en vivo, ¿no? Así como divertidos. Me encantan. Se le escapó el colectivo. Ay, córralo, señor. Pero bueno, se le fue. Detenerlo yo quisiera. Ay, no puedo. Ay, los bajques. Ay, yo quiero ponerme una cinta acá que diga los bajques. Divina, las chicas, las nenas. Y los bajques. Ahora sí contigo estar. Quiero. Muy bien, muy bien. Despertar y acariciarte eternamente. Fíjense. Fíjense. El bajo presupuesto con que hicieron este video. Lo lindo que quedó. Porque no es la plata, es la idea, el cariño que le pongan a las cosas. ¿Entendés? Eso me maravilla y me encantan estos artistas. Disfrutar todos los días, el quererte. El amor de la gente. Escuchame, ¿qué más querés? Llenaste mi corazón. Ay, divina para la foto. Y mucho más. Y mucho más. Bien emitida la voz, a la máscara. Excelente. Muy bien. Voz mixta, señores. Ahí le metió voz mixta. Muy bien emitida la voz. Toda mi vida. Mira. Está bien. Entró la... Entró. Suficiente. Cambió el acento, pero... Chito. Yo te voy a amar con toda mi fuerza. Trabajas hoy cuando hay algo. Divina. Aparte los dos, este, lindos, frescos. Muy bien. Se merecen el éxito que tienen los chicos. Eso me gusta. Comenta, te voy a amar. Hasta el final. La segunda voz, arriba. Este, me parece que es Enso. Ítalo, el que hace la voz aguda acá. No sé. Bien. Excelente. En voz mixta, señores. Voz mixta. Genialidad. Yo te voy a amar. Aunque pase el tiempo, te las haré a cada momento. Muy bien. Venga. Y aparte los músicos que tienen. De primera, todos. De primero hasta el último. Te voy a amar. Toda mi vida. Y esto está en grabación. Yo escuché cosas en vivo de ellos. Los músicos. Chicos. Y ellos, bueno. Espectaculares. Sin palabras. Yo te voy a amar con toda mi fuerza. Toda y tu herida. No es. Pero se va a caer para abajo. A veces se le cae y rompe el escenario. Y después, ¿qué hacemos? Hasta que anochezca. Te voy a amar. Hasta el fin. Mirá, ya anocheció. Qué lindo me gusta. Ay, me encantaría ir a ver un show de ellos. Que vengan para acá. A lo mejor, viste, tengo suerte y los puedo ver y saludar. Yo te voy a amar. Muy bien. Muy bien emitida la voz. Muy bien. Está apretado. Pero bien hecho, señores. Enriqueció. Enriqueció la canción. Shhh. Chito. Ay, no corté. Pero bueno. Estoy así como en estúpido. Mirando. Es una octava. Bien del pop, eso, eh. Octavarlo y listo al coro. Muy bien. Muy bien. ¿Qué te voy a decir? Genialidad. Ay, hermosa. Me encantó la señora. Porque es música. Son artistas para toda la familia. ¿Sabés que no va a haber una que se le va a salir una teta? No. O sea, es familiar. Es un grupo familiar, ¿entendés? Y eso adoro, señores. Adoro. Ay, dije algo horrible, ¿no? Bueno. Se me escapó, se me escapó. Pero pasa, vas a ver a un artista. Están cosi y por ahí están haciendo cosas en el escenario. ¿Qué es esto? Decís. No. Esto es apto para todo público. Toda mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Vieron el cambio de clima, ¿no? Para llegar al final de la canción. Voy a amar. Espectacular. Espectacular. Me encanta. Divino el video. Divino. Los Vázquez, señores. ¿Qué te voy a decir? Un dúo que, la verdad que, no sé, me encantaron. Apenas los conocí, pero me abrió la cabeza también. Y se nota que son buena gente. Que eso es lo más importante de todo esto. Así que, bueno, chicos. Si les gusta el contenido, ya saben, suscríbanse. Y todo eso que ya saben. Que ya se los dije antes. Pero, otra cosa que tienen que decir. Ah, que les dejo mis redes sociales donde, aquí. Estas son mis redes sociales para que me sigas ahí. Y sepas, cuando subimos un video, porque la campanita no te avisa. Entonces, descontra... Sacame la doble. La campanita no te avisa un corno cuando subimos un video. Entonces, ¿qué hacemos los youtubers? Te pedimos que nos sigas en las redes sociales. Así sabés. Cuando Adri Bachelet, en este caso soy... ¡Sólo yo! Subo un video. Entonces, haces click ahí. Lo ves, lo compartís. Y comienza la rueda otra vez. Así que, bueno, chicos. Les mando un beso enorme, enorme. Y nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.